Bueno, a ver qué pasó de verdad ahí, el único que lo sabe es el señor Beto Valdés, periodista y amigo de la casa. Hola Beto, querido Pablo Dugan, te saluda. ¿Cómo estás? Después de 25 años de conocerte, escucharte hablar de lavar platos, es como mucho. Tengo dos pibes, Beto, ¿qué voy a hacer? Vos me conociste en el Pujasalobas. Un día, voy a contar, un día con Beto Valdés, después de comer, nos fuimos a un boliche, ¿viste? Y empezamos a charlar de política, con el ruido, el quilombo, tomando algunos tragos espirituosos, y nos tuvieron que echar del boliche a las 10 de la mañana, Beto, ¿te acordás? Sí. Cerramos tequila. Las famosas noches largas. Pero pará, no nos levantamos ni una mina, nada, o sea, un desastre. Hablamos de política y cerró tequila 9 de la mañana y nos dijeron, muchachos, váyanse. Ah, ¿cómo? ¿Qué pasó? Sí, sí, se pasó. Apasionados por la política. Beto, una vez, Diego Arbili, una vez, el Tolo Gallego me vio venir, entrenaba independiente a las 8 de la mañana y yo llegué a las 12. Sí, ahí estaban yendo los jugadores, yo recién llegaba con las gafas, y el Tolo Gallego me dijo, Arbili, noches alegres, mañanas tristes. Sí, sí. Gran frase, ¿no? Totalmente. Que tiene que ver con esto que acaban de contar. Pero bueno, eran otras épocas, Beto. Eran otras épocas. Estoy felizmente casado, tengo dos niños, y bueno, vos también, ¿eh? ¿O no? Sí, obviamente, obviamente. Bueno, así que es otro mundo. Este, ¿qué va a ser, señor? Escuchame, Beto, ¿qué pasó en esta reunión? Si era una reunión de la unidad, no pareció la reunión de la unidad. Es muy interesante todo lo que es el backstage y esencialmente la razón por la cual se hace y no sabemos cuál va a ser la próxima, ¿por qué? Porque también hay un debate dentro del equipo de campaña de Patricia Bundrich. Están los que sostienen, aún consternados por la mala performance electoral que hizo la coalición opositora, que Patricia tiene que ir con Horacio a todos lados. Y hay otro sector que dice, no, está loco, no me conviene. Porque a medida que, si querés ir a buscar el voto de Milley o morderle algo a Milley, mostrándote con la reta, no, porque es absolutamente detestado por esos votantes y te desparfilás, que es un poco lo que ve siempre esa obsesión que es marca registrada de Jaime Durán Barba, que viene sosteniendo el PRO. Con lo cual, digamos que es una foto poco natural, hicieron fingir algo casual, después transmitieron que estuvieron reunidos una hora. Ahora, tengamos en cuenta que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo la candidata oficial, que junto fue el cambio, prácticamente nos hablaban, no se dirigían en la palabra. En el triunfo de Nacho Torres, solamente se dio el show cuando Patricia para la gente, que cantaba Patricia Presidente, y dice, bueno, con la reta lo vamos a definir el 13, fue la única vez que se dirigió en la palabra. Está todo mal. Lo que pasa es que, bueno, se han obligado a fingir una unidad que a esta altura hay quienes dudan. ¿Por qué? En definitiva, si hubo un fracaso de la estrategia, de los tantos errores que cometió la reta, fue esa de la última semana, cuando presentó el respaldo de Facundo Manes y María Eugenia Vidal, como si fuera el de Messi, es decir, como si moviera el amperín. Y tenía razón Bullrich, eran dos votos, porque no generaban prácticamente nada. Entonces, ahora hay como un replanteo, desde el punto de vista de decir, bueno, las estructuras, la fiscalización, la dirigencia, los candidatos, y evidentemente no generan. ¿Por qué? Porque la gente que votó la reta, que es la obsesión número uno, que hoy tiene el Bullrichismo, que es fidelizar a ese votante, va a hacer lo que se le cante, es decir, no va a guiarse en función de lo que diga el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hay que tener en cuenta que algunos votaron, no votaron a la reta, votaron contra Bullrich. Entonces, ese también es otro elemento a tener en cuenta. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo? Entonces, ¿qué van a hacer? Y fundamentalmente la intención es que Bullrich se maneje, hay quienes sostienen que estuvo muy incómoda en la última parte de la campaña, por operaciones mediáticas del larretismo, por el financiamiento, y toda la acción psicológica que incluso la terminaron consumiendo. La famosa levantada de Rodríguez Larreta, desde el triunfo de Maxi Pujaro de Santa Fe para acá, que era todo verso, de lo que algunos encuestadores dibujaron y fueron a la televisión para instalarlo, lo terminó consumiendo el Bullrichismo. Es decir, ellos llegaron asustados. Claro, pensaban que no les iba a ir tan bien. Sí, 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 sí. Claro. Entonces, en definitiva, es como que, bueno, hay todo un replanteo, pero están navegando sin luces, casi de la misma forma que en la recta final de las pasos. Claro. Es muy difícil la posición de Patricia Bullrich ahora. Se ablanda, se pone más dura. Si se ablanda, lo tiene a la recta que la puede ayudar. Si se quiere endurecer, a la recta le tiene que pegar una patada en el culo. Pero no está claro qué es exactamente lo que le conviene. Yo no lo sé. ¿Y qué asesor político ahí importante tiene? Supongo que Durán Barba pasará a trabajar con ella ahora. Hay que ver quién pone la tarasca. Sí, pues caro el ecuatoriano. Y fundamentalmente porque venía trabajando para Rodríguez Larreta. Lo que no sabemos es si va a haber financiamiento de ese bolsillo de payaso enorme que maneja el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a hacer contra esa planta? Ahora, la campaña... Eso me lo decían los bullrichistas. Estamos enfrentando una estructura como el juicio de payaso. Entonces... Es verdad. Desde ese punto de vista, tampoco se sabe si a Rodríguez Larreta le conviene que Bullrich sea presidenta. ¿Por qué? Porque... Yo creo que no. Si pierde... Si pierde, queda en las gateras, como le pasó a Dualde. Quizás, claro, quizás tiene una vida más cercana, porque nunca ha sido muy muerto a ningún dirigente político, pero ese me parece que es un elemento muy interesante. Es cierto que... Si Bullrich es presidenta, y ahí... Complicado. Complicado para Larreta. Totalmente. Es cierto que Bullrich también tiene un problema con Macri grande. Si está mucho con Macri, parecen Cristina y Alberto. Si lo pone muy lejos a Macri, se le va con Milley. Exacto. Exacto. Es una sábana muy corta, muy corta, donde, como vos bien decías, tiene que un día ser halcona y otro día ser paloma, pero su ADN y su esencia es más la dureza, porque ella, al igual que Milley, también es una emergente de la cuarentena. O casualidad, los dos que salieron a la calle contra el encierro, fueron, de alguna manera, los que mejor rindieron electoralmente. Y vos fíjate, el trío pandemia... ¿Para vos tiene que ver la pandemia un poco? Ayer Maslatón decía que sí. Sí, sí, sobre todo en el segundo y tercer colombia, allá en Buenos Aires. Ahí hubo un punto de inflexión con la diligencia política. Por eso penetró tan fuerte el discurso de Milley. Hay que... Mira, Pablo, me dice un varón del conurbano, que conoce muy bien el territorio, que me recomienda seguir a los raperos de las barriadas populares, sobre todo en la tercera sección electoral. ¿Cuál es la tercera sección electoral, por si alguien no lo sabe? Es... Por ejemplo, yo, que nunca me acuerdo de la primera, la segunda, la tercera. De Avellaneda hasta antes de La Plata, incluyendo Seiza y La Matanza por el Aveste. Sí, sí, sí. Lo más importante. Y lo que me decía es que hay que mirar con atención las letras de los raps, donde ahora no solo se le pega al Gorra, como se le dice normalmente, o al Cobani, sino también entraron los políticos. Entraron los políticos y el sistema, como le dice la muchachada, a... Para que tenga un experto acá. ...de la cultura política. Tengo un experto en esa cultura acá, que es Mariano Ojeda. Sí, incluso, más allá de haber escuchado... Buenas tardes, perdón. Incluso de haber escuchado bastante. Además de eso, tengo conocimiento porque tengo gente muy cercana. Y es verdad, hay un descontento de los raperos, no de los truenos que están en el mainstream, sino de los raperos que todavía rapean para el barrio, que es literalmente como dijo él, ya no es solamente a la gorra y a la policía porque reprime, porque es a la clase política porque no se fijan en ellos y en su público. En su gente. Y eso, y eso, esa voz que queda tan grabada y que se repite porque los raps se pegan y mucho, empiezan a replicarse en Spotify. Sí, sí. Y eso es lo peor. Después pásame alguno de esos. Sí, te pasa, te pasa. Yo se lo paso también a Beto, que de rap no creo que esté muy... No, no, no va a quedar. Pero es bueno lo que te apuntan, es muy bueno. Perdón, y otro tema más. Y no solamente contra los políticos y contra la policía, también contra los músicos que... Que tienen guita, que la pegaron. Que la pegaron y que bancan, no sé, el establishment o la... Y bueno, todos los traperos hoy se hicieron millonarios. Laburan todos para empresas multinacionales, se llenaron de guita, todos. Sí, sí, total, total. El que quieras nombrar, todos se llenan de guita. Total, todos. Bueno, interesante todo eso, Beto. Exactamente, así que todo... Hoy vos, con tu experiencia, ¿crees que Milley puede ser presidente? Yo creo que las monedas están en el aire, Pablo. Pero eso lo dijo Cristina. Eso me lo dijo Cristina a mí. Lo que pasó el domingo te demuestra que todo es posible. Todo es posible. Ayer dijo Nancy Paso, es una cosa que es cierto, el pueblo argentino en su mayoría no eligió un candidato a presidente. Esa es verdad. No elegimos, como en las PASO hace cuatro años, elegimos un presidente que fue Alberto Fernández, no había duda por el caudal de votos. Exacto. En este caso no hubo una elección de un presidente. En la gente que yo conozco, un 60% iba directo el voto a Milley. Y el otro 40% que votó a Milley era voto castigo. Y no sabe quién va a votar en la elección ahora. O sea que abre el voto ahora. Abre el voto ahora. Bueno, la moneda está en el aire, tal cual. Beto, pero mientras tanto están a los monedazos en Juntos por el Cambio. Yo para mí es, el gran derrotado es Juntos por el Cambio. No puedo creer lo mal que le fue, o mejor dicho, lo creo y creo que hay mucho de culpa de ellos también por todo lo que han hecho. Hubo un voto castigo a ellos junto con el gobierno. Claro, pero el gobierno se merecía un voto castigo porque es el que está gobernando. Ahora ellos hace cuatro años que no gobiernan y la gente lo sigue castigando. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Beto, querido, la seguimos. Un abrazo grande. Gracias. Saludos a la mesa. Que andes bien, eh. Beto Valdés, periodista, señores y amigos. Siete de la tarde, 23 minutos.